Hola a todos, soy Luis Miguel López Magaña y voy a ser el que comparta con vosotros el curso de Java 8 desde cero. Llevo unos 15 años aproximadamente desarrollando aplicaciones Java, tanto Java SE, aplicaciones de Java EE, trabajando también con Spring, con Ibernate, con Android y, entre otras cosas, soy profesor de formación profesional de ciclos relacionados con la informática desde hace aproximadamente unos 10 años. Para realizar el curso de Java desde cero no es necesario ningún requisito en particular. Si bien es cierto que cualquier persona que quiera ser programador o quiera aprender programación, pues agradece siempre el tener algo de capacidad analítica, algo de base en matemática y siempre un puntito de creatividad. ¿Por qué es bueno que aprendáis Java 8? Bien, según Oracle, la empresa propietaria de la tecnología Java, existen a día de hoy cerca de 3.000 millones de dispositivos en el mundo que utilizan Java, dispositivos de diferentes tipos. Y además porque Java 8 es, vamos, Java en particular ahora con la versión 8, es la mitad del camino que tenemos que recorrer si queremos aprender a programar aplicaciones nativas para dispositivos móviles que corran Android. Como otro argumento, también para tratar de convenceros, es que Java sigue siendo, desde hace bastante tiempo, el lenguaje de programación más utilizado según uno de los rankings que existen, ¿vale? que lo mide en todo el mundo. Y además os recomiendo que podáis leer el artículo que tenemos en nuestro blog sobre cuánto gana un programador Java en España para que, bueno, os pueda servir también de acicate o podéis comparar con respecto a otras tecnologías, ¿vale? Si es que el salario que queréis obtener también es una opción para aprender o no un lenguaje de programación. Vamos a estructurar el curso de Java en varios bloques que los vamos a ver a continuación. Primero vamos a comenzar con Java instalándolo, instalando un entorno de desarrollo y comenzando con su sintaxis inicial. Posteriormente vamos a trabajar con variables, tipo de datos, operadores y con las sentencias de estructura de control. Después pasaremos a trabajar con clases y objetos, una primera introducción. Posteriormente manipularemos y trataremos datos con arrays y string. Pasaremos después a revisitar otra vez clases y objetos trabajando con su argumento y modificadores. Usaremos herencia de clases y aprenderemos también a trabajar con interfaces, clases abstractas y polimorfismo. Manejaremos excepciones y también conoceremos algunas de las clases más utilizadas del API de Java, como son StreamBuilder, el nuevo API de fechas, ArrayList y las expresiones Lambda y el nuevo API Stream que podremos introducir. Como prácticas haremos tres proyectos que lo haremos en momento intermedio y al final del curso en el que haremos una sencilla calculadora aritmética, un juego de hundir la flota y la gestión de un parking y si te planteas cuál va a ser el resultado que yo tenga cuando termine este curso. Es decir, qué seré capaz de hacer cuando finalice el curso. Lo primero es que serás capaz de programar aplicaciones en Java, lo cual será programar aplicaciones que se puedan ejecutar en distintos sistemas operativos Windows, Linux, Mac, que son los más utilizados. También vas a poder manejar todos los conceptos de programación orientada a objetos. Sabrás utilizar tipos de datos complejos, como son las fechas. Podrás utilizar el nuevo estilo de programación funcional incorporado en Java SE 8. Manejar situaciones de error, darle tratamiento a esos errores, tratarlos de forma adecuada. También podrás utilizar los conocimientos de este curso como base para hacer otros de los cursos que nosotros ofertamos, como son Java 8 para programadores Java, el curso de Java EE, JSF, los cursos de Spring e Ibernate y el curso de Android, entre otros. Así que os animo a que podáis hacer este curso de Java 8 desde cero. Si no sabéis nada de programación, es vuestro curso. Incluso también os puede servir como reciclaje si sabéis programar en Java, pero queréis conocer los nuevos elementos que incorpora Java 8. Ánimo y que disfrutéis del curso. Fui... Agil 거uble... Gluza... Llega... Llega...